Uno de los temas que el presidente Biden destacó durante su campaña política fue la necesidad de ofrecer un camino hacia la ciudadanía a los millones de inmigrantes son documentados que actualmente residen en los Estados Unidos. Una encuesta revela que los votantes apoyan cada vez más este ideal. Los participantes se dividieron entre demócratas independientes y republicanos y muestra que el 57% está de acuerdo en que los inmigrantes indocumentados deberían tener acceso a la ciudadanía, lo que representa un aumento del 11% con respecto al 2017. Manténgase al día sobre asuntos de inmigración con Motion Law. Llame para programar su consulta gratuita al 202-918-1899.